bienvenidos una vez más a su programa visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz hoy con un contenido muy interesante quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube visión RDN y sigan nuestro nuevo canal Ariel Lara RDN también en Instagram señores hoy tenemos la cortesía y el placer de tener un invitado muy especial un hombre muy preparado brillante en sus exposiciones que ya hemos visto y la hemos tenido a prueba y es el analista político internacional el general retirado Damián Arias Mato quien también encabeza el observatorio geopolítico como esta general buenos días Ariel muy bien gracias señor si general hay un tema que está conmocionando el mundo en estos momentos ha sido la mira de de toda la comunidad internacional por lo que está pasando en este momento y es el tema de Afganistán nosotros queremos ver desde su perspectiva que usted piensa que que puede pasar en el transcurso de todo esto que está pasando gracias Afganistán es un país importante que me atrevo o me aventuro a asegurar que los 44 países que acompañaron a Estados Unidos en la aventura de la invasión a Irak para supuestamente apresar a los autores de los autoatentados de las torres gemelas y el pentágono y supuestamente iba para la casa blanca un avión muchos no sabían dónde quedaba geográficamente en Afganistán sin embargo se embarcaron por una lambisconería institucional o para estar en buena con el imperio con el presidente George W. Bush que es quien envió esta invasión a Afganistán que ya cumplió 20 años ya cumplió 20 años o ya pronta a cumplir 20 años en una reunión que tuvo en una audiencia que tuvo el presidente Biden dijo nosotros no vamos a pelear la guerra que los afganos no quieren pelear y dijo que el ejército afgano con 300 mil efectivos muy bien armados con vehículos hombre con lanzagranadas Stinger con fusiles m16 y con una especie de adoctrinamiento militar occidental iba a derrotar los casi 75 mil miembros del ejército informal de los talibanes los muyahidines eso fue en julio pasado también en julio pasado como si se esperase lo que iba a pasar hubo una reunión de el canciller chino wong ji con representantes del gobierno afriano o hay que ver si la ciudad si la población y si los estados el orden internacional la palabra va a reconocer a este gobierno que se supone que van a formar los afganos hay que ver cuál va a ser el interlocutor ya china avanzó porque el vacío que deja eeuu con esa vergonzosa estrepitosa desescalada o retirada desde acá después de 20 años de ocupación deja una especie de vacío y por supuesto hay dos países llamados a utilizar ese vacío a tener una oportunidad estratégica que son mayormente china que firmó en el mes de junio 19 acuerdos o acuerdos comerciales con 19 países de medio oriente y tiene un acuerdo de grandes dimensiones con irán que tiene frontera con la amistad me explico al amistad tiene 655 mil 230 kilómetros cuadrados y tiene 5 mil 978 kilómetros de frontera tiene frontera con seis países incluso dos que tienen gran influencia o tres esta influencia con china en la zona noroeste por el corredor de wajan tiene frontera con irán e incluso hablan el tari que es un dialecto persa porque irán como ustedes saben en la antigua persia esta china está irán y también está pakistán que es un país que tiene poderío nuclear y todo lo que se va a hacer en haganistán se decide en pakistán en la ciudad mayormente de de kandahar y donde se firmó el 19 de agosto de 1919 la independencia de haganistán en el pacto de rawalpindi hay que hacer un ejercicio para prenderse esos nombres tan enredados sí entonces cuál es el impacto bueno hay un impacto por el cambio o por la oficialización de un otro estado islámico fíjate que en el 96 ajanistán se convirtió en un emirato islámico bueno eso se interrumpió por varias circunstancias y ahora vuelve a ser un emirato islámico eso ha sido reino ha sido república islámica ha sido república socialista es decir que haganistán un país lleno que tiene aproximadamente 35 a 37 millones de habitantes con una pluviometría casi no llueve eminentemente desértico pero tiene una gran riqueza en el subsuelo tiene una gran riqueza en el subsuelo donde tiene gas natural petróleo oro y eso cobre selenio aluminio litio y tiene también piezas raras que son el escándalo y el litro más 10 y más 15 elementos más porque produce su subsuelo de los denominados tierra rara que están en la tabla periódica de los elementos pero en el suelo es el mayor productor de opio de opiáceos de adormidera del mundo por eso las grandes potencias le interesa explotar lo que está en el subsuelo y también aprovecharse de lo que está en el suelo ese país tenía paz hasta tanto comenzaron a entrar las potencias occidentales en él a amistad lo dejan solo y ellos valiéndose de lanzarla o de los decretos del corán ellos hacen su vida normal esa es su cultura tienen 17 tribus en 35 provincias la principal capital por supuesto que antes es kabul y está también kandahar y otras en tantos por ejemplo donde los soviéticos dejan rusia tiene una sola base en tantos mientras que eeuu tiene 11 bases ahora bien de esas 11 bases que fueron dejadas así al azar porque no lo podemos llevar solamente de lo racional de lo que es blanco y negro sino analizar como dice kissinger en su libro nuevo orden mundial con el libro orden mundial dice la belleza la profundidad de la política se encuentra en su variedad de matices entonces hay muchos matices hay 57 países que van a ser que reciben impacto de que se cree un nuevo estado hilámico también esos 57 países agrupan a 1.800 millones de personas 1.800 millones de población hay amistad se conoce como se conoce como como tierra de los pastunes que es la etnia más o tierra de los asianos hay que tomar en cuenta que hay amistad se ha sido invadida mayormente por lo siguiente en el siglo 19 y terminó en el 20 1919 azaristán fue invadido por el reino unido parece que el opio que se utilizó el reino unido para las tiernas del opio contra china es decir bombardear con opio ponerle opio en su población para poder para destruir para destruir para derrotar a los indobligables chinos parece que lo conseguía de ajanistán pero por el acuerdo de raúl pindi del 19 de agosto cumplió años ayer de 1919 se celebra la independencia de ajanistán posteriormente en una iniciativa la unión soviética invade a cristán el 24 de diciembre de 1979 y duran 10 años hasta la implosión y el desmembramiento de esa con la nación de esa coalición de repúblicas perdón soviéticas los otros que se meten ya los terceros es la invasión de 2001 de estados y de fíjense bien primero los imán invade un imperio y salen derrotados segundo los invaden los comunistas socialistas de la unión soviética y salen derrotados y terceros lo invaden capitalismo demócrata de eeuu que es un imperio democrático como yo le llamo y también salen en estampada de allá es decir que tendrá a que amistad tan fascinante esa resistencia cuando yo veo a la gente dejándose llevar de que porque están utilizando mucho la propaganda y hay que ver si esta salida errónea podría provocar ya adelantando a los escenarios podría provocar la destitución del presidente baile a lo que estoy esperando desde antes del asumir porque va pasándose en la enmienda 25 de constitución norteamericana la vicepresidenta y una junta de médicos pueden declararlo incapaz y entonces asumiría la presidencia kamala harris como parte de ese dato primera mujer y primera por supuesto negra en ser presidente de eeuu pero es posible que por la frustración globalista y del lobby de el lobby comercial de la guerra porque la guerra es un negocio que significó trump que no comenzó ninguna guerra incluso recomendó la salida de afganistán y hay gente que considera que el tron es lo posible manejo la tesis de que eeuu tenga que volver y ahí sí habría un verdadero matadero porque porque le dejaron armas norteamericanas hoy desde desde hace 100 años a la mitad tenía paz no tenía armas quienes llevaron las armas todas las armas que usted ve son hechura de las potencias occidentales son armas chinas con armas rusas y son armas norteamericanas yo quiero si yo quiero preguntarle general dos preguntas en una que usted edifica al público con un tema que tocó muy interesante que de lo muy bien y sobre los talibanes y el interés y el interés estratégico de la potencia que me que me detalle esa parte para edificar al público me me faltó completar una idea en torno al suelo de afganistán y es el interés oiga según eeuu 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 se multiplicó en un 3000 por ciento la exportación de opio que lo necesita la big pharma las grandes farmacéuticas y también para consumo interno el presidente tuvo que seguir huyendo ante el avance de los talibanes que están haciendo una pulga haciendo juicios sumarios y matando a todo lo que ellos pueden identificar por haber colaborado con las tropas invasoras es decir hay un interés en alista que hay que tomar en cuenta que las rutas terrestres de la cena la nueva ruta de la cena que es retomando un proyecto del siglo 19 de china pasa precisamente por caúl o sea que haganistán y termina en italia en europa es decir haganistán con todo y la miseria que usted vea que el índice de desarrollo humano sea 0,59 negativo por ciento según datos del facebook de la cia aunque tenga cero en agua así mismo en los datos de la cia ajanistán es importante por los commodities por los la gran cantidad de materiales estratégicos de recursos naturales bajo su suelo y también por el opio yo quiero también preguntar sobre paquistán como jugador estratégico en esto que está pasando fíjese brecín que en el cantablero muy bien al libro que recomiendo sin reservas y dice que nada se decide en amistán si no pasa primero por pakistán pakistán ya dijimos es una potencia nuclear tiene fronteras presupuestos por supuesto por supuesto con el alistán del otro lado están tallistán los tallicos que tradicionalmente son enemigos de ellos eeuu había enviado cerca de mil asesores y técnicos militares y cinco mil tropas pero tuvo que retirarlo pero cuál es el objetivo el presidente bus lo dijo en su momento hace 20 años y el presidente valde quien era senador demócrata por el estado de la de la web aunque él nació en pensilvania era presidente de la del consejo de relaciones exteriores del congreso norteamericano y apoyó al presidente bus republicano de su partido contrario para la invasión en irak entonces ahora el problema que él apoyó hace 20 años tiene necesariamente que resolverlo él ahora como presidente la excusa de eeuu para entrar en sus guerras de desgaste se supone lógicamente que uno si un país va a la guerra es para vencer no ellos van a aplastar van a destruir incluso el bagaje cultural una destrucción terrible entonces ellos van tratando de imponer la democracia pero una pregunta haganistán ha tenido democracia no cuadra o es compartir la democracia hacia con el plan con el islam no le interesa una democracia haganistán no entonces porque un país históricamente nuevo con eeuu que no tiene 200 no tiene 300 años como busca imponer su sistema que no es infalible y que está en un país infalible y que está en una grave crisis la democracia a un país milenario como haganistán que tuvo que ver con el esplendor de los actos y que tiene una gran influencia con la influencia regional que tiene irán que es musulmán y sunita y que tiene y que son con aliados de ellos la normas sino la mujer en la sociedad claro si vamos a este tema el tema de la mujer no lo quiero hasta bien si queremos demandar pero quiero preguntar general la mujer guarda una parte fundamental en el crecimiento de una sociedad sin una mujer no hay un hombre yo quiero que me entre en el contexto de la mujer en alganistán y el corán fíjense el arco islámico comienza en mauritania marruecos y termina en indonesia que es el país de mayor población musulmana que no es árabe porque hay que decirle a la gente que árabe 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 musulmán terrorista talibán muy adivin no son la misma cosa entonces cuál es el espacio o el papel que le da el islam a la mujer el mismo que ya están denunciando hay que tomar en cuenta que el judaísmo hay tres religiones revelacionistas y monoteístas un solo dios y es el judaísmo que nace con el origen de los tiempos están luego la gracia divina del evangelio y luego entra en el año 632 por ahí el islam con mahoma donde él habla de su revelación que le dice alá es dios y mahoma su profeta entonces le voy a mencionar o asistir de memoria una aleya del corán que está contenido en la asura número 9 en la ley a 34 la vida está organizada en capítulos en libros capítulos y versículos entonces una asura es para el corán un capítulo y una aleya es un versículo entonces en el corán 9 34 dice así mismo el marido por la sola sospecha de que su mujer está pensando serle infiel la puede golpear y repudiar entonces el judaísmo si lo analizamos en el pentateuco e incluso en la gracia san pablo dice no consiento que la mujer enseña en la congregación sino que se salvará engendrando hijos y ahí está el primer papel fundamental de la mujer hay que tomar en cuenta que es la vida hay que tomar en cuenta que la población asiana es evidentemente joven son de 49 50 años hacia abajo entonces es una población muy activa sexualmente y reproductiva y según los contenidos del corán el hombre puede tener todas las esposas que pueda mantener es decir que hay en chaperos no se permite impuesta entonces todas esas restricciones como el uso de la burka como no poder firmar un contrato de nada como no ir acompañado en un vehículo con un hombre que no sea su esposo es decir como no salir no trabajar fuera de casa todas esas medidas me acordé de tres por lo menos están aplicadas y contenidos en el corán del año 632 entiendas el siglo séptimo de la era cristiana y entonces eso se exige por el mayormente por el fundamentalismo islámico pasa un caso en turquía turquía es un caso especial usted va en cara a la capital y en una parte de la ciudad rige la charia la ley del corán y en otra hay una parte cristiana que sucede que si usted viola la ley o se va en rojo en la parte musulmán es una cosa y otra si se va en la parte cristiana si se va en rojo en la parte cristiana y te para un policía te pone un somo un bill te pone una multa si te vas en rojo en la parte musulmán el castigo son 40 latigazos menos uno es decir 39 latigazos por eso yo sé que de seguro se respetan mucho los semáforos allá entonces lo que están haciendo con la mujer que a todas luces es un abuso y no le van a poner para la mitad de bng de que machismo no eso es una redacción de un corán del corán que se está aplicando lo que se están viendo ahora en la caneta y hay que ver cuáles serían los próximos escenarios que podrían hay que tomar en cuenta que desde 2001 a 2020 hay una contabilidad de 9 millones 200 mil personas desplazadas que han tenido que huir hay que ver que cuando vimos las imágenes dantescas en el aeropuerto de kabul personas subiéndose al techo de un boeing de un avión de pasajeros eso indica la premura que había por salir porque porque están haciendo fusilamientos masivos nada más porque algunos de esos asianos trabajaron en la embajada norteamericana o servían de imprent e intérpretes o algunas mujeres trabajaban en el servicio doméstico porque la mujer la ha mantenido en una contracción de que ya no tienen acceso a educación superior no tienen acceso a estudiar otro idioma no tienen acceso al emprendedurismo a poner un negocio ni nada por el estilo general ya en esta parte final como siempre que el tiempo pero yo quiero para que el que entra ahora me llamó la atención algo de lo que usted ha señalado del presidente biden y de kamala harry que el tamala harry puede obtener el poder en esta situación me gustaría que edifique bien al público en esta parte final porque me llamó mucho la atención si esa deposición el presidente estamos esperando que toma en cuenta que el cumpleo sesenta y ocho años en noviembre pasado asumió el 20 de enero para un periodo de cuatro años se sabe según la expectativa de vida puede pasar el señor morir hasta de 100 años pero la situación que entiende que ya tiene dos operaciones de aneurisma cerebral donde le trepana el cráneo y está tratando desde la campaña síntomas de demencia senil de alzheimer él había que poner el frente al escenario del y hablar en sus razas a las campañas a la caravana había que ponerlo en este recuerdo con tu georgia welcome to the la web para que para que él nos lea porque se equivocó dos veces diciendo un estado equivocado estaba en texas y decía hola pensilva o estaba en nueva york y decía hola oklahoma entonces basándonos en la enmienda 25 de la constitución norteamericana de 1788 o la constitución no es de 1776 sino de 1788 duraron 12 años en la confesión de ese documento constitucional de eeuu ahí en la enmienda 225 la vicepresidenta va a elevar cuestión de cinco o seis meses ojalá yo me equivoque un recurso declarando al presidente incapaz ya declarando incapaz el congreso se encarga de la situación y basado en la enmienda 25 la pueden buscar en internet de la constitución norteamericana cesa se interrumpe el mandato y asume la vicepresidenta kamala harris es senadora por el estado de california apoyada por las viste por las grandes compañías como google amazon apple microsoft para la presidencia de eeuu es el panorama es el escenario que estamos esperando desde antes de asumir ya yo tengo ese escenario general y usted que un hombre ya visionario en esta parte si la final porque ya no voy a agregar algo es muy importante el dato que usted dio entonces eso podría ocurrir durante este mandato en este cuatrenio podría ejecutarse en este cuatrenio precisamente con todos los problemas que están pasando bueno si le sumamos cuatro años más él tendría casi 80 y 82 casi 83 años y hay que ver cuál es el ese movimiento de su enfermedad degenerativa porque tiene una enfermedad degenerativa aparte de que ha tenido ya dos o tres operaciones intervenciones por el neurita cerebral guau general muchas gracias del programa el suyo y del pueblo dominicano a nivel nacional y a nivel internacional para mí de vene plástico que usted participe en este programa porque usted una persona muy lúcida brillante y de alto nivel que merece el tema de un minuto final sí claro lo de un minuto final el escenario inmediato o inmediato que estamos manejando es que ahora antes del 9 del 11 de septiembre según palabras y promesas el presidente van a retirar también de ira eeuu la economía norteamericana no puede vivir sin que atrás la guerra es usted se fija en en muestra y las grandes compañías del lobby bélico donde está madonna douglas rango presión la boy y otras más que no puedo recordar ahora se cotizan tremendamente y suben las acciones inmediatamente eeuu entre una vieja entonces el nudo de balde 10 me salgo de ira que ya hay una promesa y los soldados están esperando salir de ahí todo el que ha sido soldado lo que más ama es estar at home es estar en su casa entonces me devuelvo e invado nueva vez con un gran costo económico y de vidas hasta la lista para enfrentar los talibales fortalecidos con las armas que ellos mismos le dio de dieta y hay que tomar en cuenta que los muñeca y dines es una creación de eeuu en mil novecientos setenta y tres por influencia y opinión de espino presís que quien era asesor de seguridad de la casa blanca en ese tiempo obviamente están preparados porque este que tenemos ahora jeff soliman no ha tenido desenvolvimiento en una rueda de prensa ese señor hizo el ridículo diciendo que él no sabe exactamente cuántas armas dejaron en afganistán ni sabe tampoco la cantidad o sea que no sabe qué cantidad de armas ni lo que pasó pero james stoltenberg el comandante general de la otan que es un civil ojo dijo mostrarse sorprendido de la rapidez con que los talibanes doblegaron al ejército afgano estamos viviendo la era de la pos verdad y de la desvergüenza muchas gracias muchas gracias general hemos hemos tenido al general retirado analista político internacional damián arias mato quien también el encabeza el observatorio geopolítico lo vamos a tener en varias ediciones aquí solo en visión rdn lo verán en el programa pero aquí será exclusivo bendiciones de dios y como siempre le digo a todos siempre lo digo hasta la próxima